El Ejército Patriota Al amanecer del 5 de abril de 1818, el ejército patriota ocupaba una posición en los cerrillos de Maipú, en el borde sur de una loma que corre de oeste a este, con la división Las Heras a la derecha, la división Alvarado a la izquierda y la división Quintana atrás como reserva. El regimiento Granaderos a Caballo quedó en la extrema derecha y los escuadrones de cazadores de la escolta directorial a la izquierda. La artillería fue ubicada en el centro y en las alas. En cuanto al ejército realista, el general Osorio resolvió ocupar una posición en el borde de una meseta triangular que se extendía al norte de las casas de la Hacienda de lo Espejo. Ubicó en el extremo de su ala izquierda, en una pequeña altura, la división Primo de Rivera. En el bajo, hacia su derecha, al norponiente del camino al Paraíso, quedó instalado el regimiento Dragones de la Frontera. La división Morla ocupó la mitad poniente de la Loma Triangular y pasó a constituir el centro de la línea. El ala derecha la formaba la división Ordoñes, quedando de esta manera frente a frente los dos ejércitos separados por una hondonada. A las once y treinta de la mañana, ordenó San Martín que rompieran el fuego, las ocho piezas de artillería del comandante Blanco Encalada y las cuatro de reserva. La artillería realista respondió en el acto. Al cabo de media hora, y ante la ninguna efectividad de estos fuegos, San Martín impartió la orden a las divisiones Las Heras y Alvarado de atacar al enemigo que tenían enfrente. El coronel Las Heras lanzó los cuerpos de su división contra la división Primo de Rivera con apoyo de la artillería de Blanco Encalada. La división Alvarado, apoyada por la artillería de Borgoño, avanzó contra el ala del adversario, donde se encontraba el brigadier Ordoñes. En un momento dado, cuando el desarrollo de la lucha parecía confuso, se oyó a la espalda de la línea Patriota un toque de carga. Era la reserva comandada por Quintana que entraba a participar en la acción contra las divisiones Ordoñes y Morla. Mientras esto acontecía, los escuadrones de cazadores de la escolta directorial, comandados por el coronel Freire, cargaron contra la caballería enemiga que se había situado en el flanco este, dispersándola en todas direcciones. El teniente coronel Santiago Bueras cayó al frente de su escuadrón con el pecho atravesado por una bala adversaria. El ejército patriota logra el repliegue de las tropas realistas comandadas por Ordoñes, las que se retiran hacia la hacienda de Lo Espejo, perseguidas por el coronel Gregorio de las Heras. En los instantes en que las últimas tropas realistas alcanzaban las citadas casas de Lo Espejo, llegaba al campo de batalla el libertador O'Higgins, el que a pesar de la herida recibida en la batalla de Cancha Rayada, llegó a apoyar al ejército patriota, seguido de un millar de milicianos. Se dirigió hacia el lugar en que se encontraba el general San Martín, diciéndole emocionado, ¡Gloria al salvador de Chile! Palabras a las que San Martín respondió, ¡General, Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que el día de hoy se presentó herido en el campo de batalla! Mientras tanto, el general Ordóñez había reunido en la hacienda de Lo Espejo lo que quedaba del ejército realista, el que fue derrotado en un último enfrentamiento, asegurándose de esta manera la victoria del ejército patriota y la consolidación de la independencia de Chile. ¡Gloria al salmón! ¡Gloria al salmón! ¡Gloria al salmón! Gracias.